Una esteticista y cosmetóloga al parecer de confianza de la procuradora Margarita Cabello Blanco fue contratada hace un año como asistente administrativo del despacho que dirige Cabello, Guillermo Gómez. Mónica, la cosmetóloga, según documentos en Poder de Noticias Uno, ha viajado a 18 lugares distintos de Colombia en coincidencia con los viajes de su jefa a la procuradora, así lo confirma el sindicato de la entidad. La procuradora general de la nación Margarita Cabello contrató para su despacho a una mujer con habilidades en cosmetología y estética. Con toda la capacidad de articulación institucional. Mejor dicho, jugando a la vanidad y no al cumplimiento de las funciones que le conciernen a la procuradora general de la nación. Se llama Maddy Janet Barrios. El cargo que le asignaron en el Ministerio Público es de carácter administrativo, lo que supone trabajo en un despacho. Pero desde cuando llegó, ha realizado viajes de manera permanente. Es decir, desde noviembre de 2021, hace un año. Y en todos esos viajes ha coincidido con los desplazamientos de la señora procuradora general de la nación. Según documentos oficiales en Poder de Noticias Uno, Maddy Janet Barrios ha recorrido el país. Este año estuvo en Cartagena, Cúcuta, Melgar, Medellín, Cali, Bucaramanga, Valledupar, Ibagué, Barranquilla y Tumaco. Mismos lugares en donde se encontraba la procuradora, su jefa. Y nos han informado, porque lo hemos verificado y hemos llamado a las diferentes dependencias de la entidad, de que efectivamente la señora ha estado y que ha venido cumpliendo sus labores de embellecimiento de la señora procuradora. En estas imágenes se ve a la procuradora en Tumaco, en octubre de este año, en uno de los viajes en los que coincide con la cosmetóloga. Simplemente se le concede la comisión porque va acompañando a la procuradora en sus tareas de embellecer. La especialista en belleza al parecer decidió borrar su perfil de redes sociales como Facebook. Antes aparecía promocionando su marca Maddy's Barrios Coach en Estética, con sede en Barranquilla, de donde también es cabello blanco. Contrasta la aprobación de comisiones de viaje de la cosmetóloga con la negativa de emisiones de trabajo de los investigadores que adelantan procesos disciplinarios. En muchas ocasiones se le han negado autorizaciones de desplazamiento para practicar pruebas a investigadores que requieren de llegar a una prueba urgente en un proceso determinado. Y a ellos se les niega el desplazamiento. El salario de la coach en Estética es un poco más de cuatro millones de pesos mensuales a parte de viáticos.